por venir, gusto conocer también a sus hijos, hijas que vinieron, y nada, estoy muy emocionado de hacer este show, y más con mis vecinos, con los cuales hemos grabado hace 3 años, y trabajo con los Rulés y Alejandro Gou, que siempre me han hablado muy bien de ellos, y no es compromiso por los dos, y nada, me hicieron estar un poco temprano hoy, así ya nos vamos a empezar, gracias, ¿hay que decir algo a ustedes? ¿Pero qué es un creador de contenido? ¿Qué es lo que haces diario? O sea, porque realmente luego no es lo que importa que conozcamos, ¿qué es lo que por ejemplo de repente cuando me decían, oye, bueno, los fiches polinesios adoptamos, pero ¿qué hacen? ¿Por qué tienen tantos seguidores? O sea, ¿por qué la gente los sigue? Yo creo que en nuestro caso los siguen porque, bueno, en nuestro caso somos videos diarios, entonces, lo importante de YouTube para mí, a diferencia de televisión, es que intentamos mostrarnos tal cual como somos en nuestro día a día, o sea, nunca fakeamos nuestra forma de ser, somos nosotros mismos, y siempre intentamos dar buenos mensajes a la gente que nos ve, nuestros valores, nuestra amistad, o sea, nuestra amistad de que ven en los videos es tal cual lo que somos en la vida real, y nada, o sea, llevas, es un trabajo muy grande la verdad, hacer el trabajo de contenido, porque bueno, en nuestro caso es grabar un video por día, es pensar una idea por día, es toda la logística, dos editores, corregir los videos, hacer las miniaturas, es un trabajo muy grande, pero nos encanta, creo que se nota los videos, y bueno, nada, y saber que atrás de cada video no hay una producción entera como normalmente lo hay en un medio tradicional, es solamente ellos haciendo lo que saben hacer, editándolo con una persona que anda por ahí, que es Boom, que también será parte de nuestro show, y nada, Fede sigue haciendo las miniaturas, las miniaturas para los que no sepan es la imagen que previsualiza YouTube, para que la gente tenga una idea de que se trata el video, la sigue haciendo Fede todos los días, y ellos pues siguen yendo a la escuela, y combinando sus actividades diarias con hacer videos diarios en su canal. Y ahora un show en vivo, que también de eso me encantaría platicarles, porque hemos encontrado, llevamos ya algunas semanas trabajando con ellos, y son cuatro chicos que se han adaptado perfecto a las tablas, al escenario, tienen mucho talento, tienen una sinergia entre ellos, impresionante, nosotros los definimos como creadores, además de comedia, porque siendo ellos mismos, divirtiéndose entre ellos, nos divierten a todos, y eso es lo que queremos mostrar en el show. La producción está muy completa, y como dice Diego, tenemos toda la tecnología, tenemos un grupo de bailarines, tuvimos casting la semana pasada, y vaya, todo el talento que hay, todo el elenco de José el Suñador que quedó libre por el señor Gou, qué talentosos, y tenemos además grandes artistas, como vieron en el video, el equipo creativo está muy completo, José Ana Zúñiga, un director que ha tenido un auge impresionante en los últimos años, está con nosotros escribiendo, él es el guión de este espectáculo, y dirigiendo a los chicos, ya ha tenido un trabajo muy bueno, entonces estamos muy contentos, será un espectáculo donde además el público puede interactuar con ellos en vivo, van a poder subir al escenario, van a poder tener premios, no les puedo adelantar qué cantidad vamos a regalar en este show, pero va a haber premios para la gente, y posiblemente alguien de ellos se pueda convertir en uno de los vecinos, con los famosos vecinos, la vecibanda más famosa y grande de internet. Ahora sí, ¿tiene preguntas? ¿De qué va a tratar el show? Porque estamos acostumbrados a verlo en videos diarios, o sea, cómo brindan de YouTube al show, o sea, ¿qué puede esperar? ¿Y no es para toda la familia? Es que como no preguntan mucho yo, ¿en serio? Tú eres Paz, tú ahí abajo abajo, cerrado. Oye, el show va de, literalmente, cuando platicamos la primera vez con Pede, quería que la gente, que ellos, que están por ahí, vieran cómo se graba un video, cómo sale una idea para grabar un video, cómo sucede, y el show está desarrollado a través de eso, evidentemente, con juegos arriba del escenario, como si fuera un programa de concursos, van a poder ver la música, las canciones más famosas de lo que tiene la vecibanda y Fede, y no sé, creo que no podríamos escuelear un poco más de lo que es, porque es un gran show, un show que tiene música, comedia, que tiene juegos, y lo más importante de todo, que varias personas de las que van a estar en el público van a poder ser parte de la vecibanda más famosa que existe en Latinoamérica, por unos minutos arriba del escenario. Sí, tal cual, yo cuando nos juntamos, hace como cuatro meses, les dije, lo que yo quiero es que el show sea tal cual un video nuestro, pero en vivo, porque creo que es muy interesante para la gente que nos ve, que pase eso, ver lo que grabamos, pero sea en vivo, en mi canal siempre hago como muchos juegos, donde le doy premios, y está bueno que la gente pueda ser parte de eso, entonces siento que va a ser un gran show, y estoy muy emocionado de poder conocer a todos los que van a ir, y nada, después de dos años, bueno, dos años y medio encerrados en nuestras casas, por fin se va a dar.